hola qué tal mis amigos cómo están acá de nuevo en la construcción de oti tratando la manera de ya organizarnos para el piso y también para hacerlo lo que es el mostrador y pues sí fíjense que yo había visto el vídeo pero ustedes saben que no es lo mismo ver que ya ver el vídeo que ya venir acá personalmente son detallitos que al parecer son tan simples pero son son cosas que se tienen que hacer ahorita o si no ya la remodelación va a ser un solo traqueteo y pues fíjese que tal como lo había dicho el suscriptor anteriormente se va a tener que hacer se va a tener que eliminar esta puerta para hacerlo en esta parte ya que ya que sí yo siento de que ya con el mostrador aquí el espacio que le va a quedar a oti va a quedar muy pequeño y es que ella aquí decidió hacerlo verdad y también aquí va a meter un lavaplatos en esta esquina y todavía el mostrador aquí va a ser como en l y lo que yo le estaba diciendo porque el mostrador sinceramente es para colocar unas sillas algo altas va para estar así sentaditos para tus hermanos y hacer la simulación que te vas a sentar ahí así ahí sí miren si ahí dejaría la silla tin estaríamos hablando de que esto de aquí se cierra el paso de la puerta entonces y la solución como dice tin hay que quitar las sillas pero entonces para qué se va a hacer el mostrador si las sillas todo el tiempo se tienen que quedar ahí si viste la casa de tony va así tiene que quedar verdad entonces sí todo pero eso se puede eliminar después o sea no no hay problema verdad entonces así es como estamos aquí planeando lo yo creo que el lunes estaremos echando lo que es el piso primero se va a levantar esto y de ahí se va a echar el piso el baño todavía falta tierra verdad el baño si ya quedó repellado y aquí ya solo tienen que venir a arreglarlo del piso a meterlo los drenajes todo de una vez verdad aquí no hay regadera como bien solo es de esta palme entonces quedó bien aquí hay espacio todavía mira mejor abrir las puertas solo de uno así tener más privacidad también porque ese cuarto va a ser el tuyo imagínate que deje la puerta abierta y venga visita va a ver aquí si el pasillo el baño si no pues ahí vos verdad bueno entonces así aquí está don sabino ya retomando nuestra labor también aquí está don oscar y su hoy sí y su esposa va que sí está pegando la gripe van acá te igual está dando sí pues gracias ahí me estaba comentando oti que le habían traído más tierra verdad que no alcanzó no alcanzó y pues va que sí ahí está si le digo yo hubiera traído yo tengo cuatro carretas en la casa de verdad mamá si nosotros tenemos una pues ya se está arruinando si es muy grande estas son las nuevas buenas si la muy grande la llena una y pues ya no la falta si pues normal si ese día que echamos el piso en la casa presté dos prestados y como no se lavaron a tiempo se quedó con el cemento ya cuando la devolví ya me dijeron que no la querían así comprar nuevo bueno entonces lupita también tiene su canal ahí va como se llama su canal lupe chapinas 502 ahí para que vean más seguido a capo que ahí siempre está si ustedes quieren seguirlos pues adelante verdad ahí está con su esposo don oscar y la sobrina don sabino así es ya trabaja con ustedes pues sí pochica hombre ya creció el canal va sí está bien están apoyando ella y otra niña sí sí pues está bien está bueno bueno entonces así es como están aquí los trabajos de de la casa de la niña oti la verdad que agradezco todos sus comentarios que estaban diciendo de que porque ah que oti se merecía y pues para aclararles esto de aquí para el piso esto lo esto lo está haciendo creaciones jadez solo lo del desayunador o mostrador como ustedes lo quieran llamar ahora el lavaplatos lo va a comprar oti con su dinero y también lo que va a hacer oti todos los gastos del piso tanto en la tierra mano de obra cemento todo lo va a cubrir oti con sus ahorros o no sé cómo consiguió el dinero total de que lo tiene verdad oti si y son gastos grandes verdad ustedes no no son gastos pequeños y pues como le digo que se va a gastar más de 7000 quetzales verdad solo en el piso más de 7000 no contando eso va muy aparte verdad porque la casa está bastante grande yo considero de que un comentario bueno es un para oti pues le queda bien tomando en cuenta de que ella no sé desde cuándo viene ahorrando verá ustedes tomando en cuenta de que si tiene que apoyar a sus hermanos tiene que gastar en ella misma también verá y tomando en cuenta que también es enero y enero todo mundo se queda sin pisto si entonces don sabino cómo le ha ido cuéntenos de nuevo aquí en el canal pues pues por aquí comenzando el trabajo en el 2024 ya que a finales del año se acabaron todos los trabajos lo que es en construcción ahora en corte cañas ya hay bastante si fue si enero ya ve que hasta el varón me estaba diciendo que ya estaba escaseando el trabajo ajá si pero ahorita si ya empezó otra vez otra vez si ve 15 días de enero agarramos el trabajo ajá así me dijo a mi ajá a salir de trabajo esta bien esta bien bueno entonces aquí esta chamoy que tal chamo como estamos si muy bien gracias a dios trabajando si 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 eso entonces aquí esta Tim también apoyando la otra vez vinieron solo ellos dos y pues ya se esta permazando aquí lo que es la tierra tu chica Jonathan ya creció tu hermano vosote ya esta ya esta o ya no es un niño jeje esta mas grande que vos va si ya esta mas grande señor esta matando no no esta bueno esta bueno y aquí esta el chamoy colaborando también ve ya el chamo ya el chamo en mis planes esta comprar una maquina para permazar solo que esta bastante caro aquí en guatemala esas maquinas valen mas de mil dólares verdad entonces si no no nos alcanza pues es mucho dinero y tomando en cuenta que no lo no lo podemos no lo ocupamos todo el tiempo muy seguido si ahi estamos chamoy bueno don Sabino fíjese que le mandaron una ayuda también no puede ser si a ver si ahi esta ahi esta ahi esta bueno entonces Tim entreguemos la ayuda esto es gracias a la iglesia palabra de vida que le tienen mucho cariño a usted todo 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 100 200 300 320 340 360 y 370 gracias ahi 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 si pues ahi ya que el dinero sirve sirve bastante sirve bastante eso gracias ahi 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 eso bueno entonces asi es como le entregamos aqui don Sabino gracias ahi a las personas quienes le estan echando la mano y el siempre nos echa la mano tambien con el precio aqui de de su mano de obra va don Sabino si sabe que la gente siempre lo quiere verdad gracias bueno entonces nos despedimos de este video gracias ahi esta y pues para los que quieran seguir apoyando don Sabino pues muchas gracias o a Oti o cualquiera de los casos pues estamos aqui siempre a la orden gracias